Ya los oyentes saben que Colombia juega su quinto partido el próximo día miércoles a partir de las 7 de la noche del servicio de la W 6 y 30. Pero bueno, la pregunta es esta. Ante Uruguay solamente se piensa en el regreso del Erma, que ya pagó suspensión. Pero, ¿debemos seguir con el mismo plan de juego o hacer algún invento? Ya hay muchas respuestas, ¿no? Debemos seguir con el mismo plan de juego como viene actuando Colombia o, de pronto, algún invento que haga Lorenzo. De pronto, usted se imagina, no sé. Pero bueno, vamos a ver, a conocer, a pulsar la opinión de los oyentes. Colombia y Uruguay se han enfrentado 44 veces, 12 partidos ganados por Colombia, 12 empates y 20 partidos ganados por Uruguay. Entonces, en síntesis, ¿cómo estamos? ¿Muy por debajo? ¿O no? Sí, porque ellos han ganado 20 y Colombia 12, ¿correcto? Ya. Pero claro, son estadísticas y que marcan historia, pero de pronto no es el momento, ¿no? Y en Copa América, en Copa América, sí, pero no está de más, me parece siempre... No, está bien. Está bien. Está bien. 12 partidos jugados entre Uruguay y Colombia en Copa América, 3 partidos ganados por Colombia, 2 empates y 6 partidos ganados por Uruguay. Recordando que en 2014 Colombia eliminó, en octavos de final Uruguay, 2 a 0, 2 goles de James. Ese día no pudo jugar Luis Suárez porque había mordido a un contrincante. Luis Suárez, ¿a Chiellini era? No, sí. Eso fue no. Sí, a Chiellini fue no. El italiano. Sí, fue contra Italia. Fue contra Italia y le abrió la tarasca. Un tarascazo, así dicen de los perros pitbull, tarascazo. Pero bueno, hola Martín, antes de iniciar y de entrar a hablar de tanto tema que atañe a Colombia, aquí en la Copa América, con sorpresa, Antonio Matontes, que se llama Matonte, el uruguayo, le ha pitado a Argentina con muchas reservas. Creemos que era potestad de conmebol y compañía. Pues bien, hoy la UEFA, no digo que lo hicieron a Adredi, no, no conozco, pero en Inglaterra están preocupados por el árbitro alemán que les pusieron para el juego frente a Países Bajos. Martín tendrá el nombre más adelante del célebre árbitro porque resulta que ese árbitro alemán en su país había tenido un problema que lo llevó a una sanción y una multa. Había aceptado un soborno. Él fue condenado, pagó multa y después lo resarcieron. Y entonces, Bellingham, que en ese entonces jugaba en el Borussia Dortmund, al igual que Gundogan, en un partido que lo dirigió él, pitó un penalti contra el Borussia por una supuesta mano de Gundogan. No había bar ni nada de eso. Él la pitó y todos los jugadores encabezados por Bellingham la protestaron. Bellingham fue el único que públicamente dio a entender que el árbitro había procedido de mala fe. Eso le valió una multa a Bellingham, pero quedó como esa espinita. Y ahora vuelven a encontrarse Bellingham con este árbitro. Y en Inglaterra ya tienen desconfianza por qué les pusieron ese árbitro. Vamos a ver. Sí, señor. Es el árbitro Félix Sveier. Exactamente, ese señor. Pero bueno, con Mebol y UEFA parece que están en el mismo camino. Le pitó ahorita, ¿no?, a Países Bajos, cuando le ganó a Rumania, en octavos. Y ahora le va a pitar a los ingleses. Bueno, puede ser prevenidos que estén también, ¿no? Puede ser. Eso pasa mucho también para presionar, ¿no? Como diciendo, ojo que sabemos usted ya lo que hizo, así que cuidado, que estamos atentos. Sí, sus actitudes de malandrín ya las tenemos presentes, ¿no? Pero quédese tranquilo, señor. Bueno, Martín, entremos en materia. Hombre, Uruguay es nuestro próximo rival en la Copa América. Quinto partido para Colombia. Yo creo que, y seguramente muchos oyentes coincidirán viendo a Uruguay, para mí hay dos jugadores, bueno, uno es clave que es Darwin Núñez. Ese tipo ya sabemos que en el juego aéreo es muy fuerte, es definidor, tiene un buen pique. Pero yo creo que hay un jugador clave que es Valverde. Ese volante, que lo hemos visto en el Real Madrid Martín jugando a veces como extremo derecho. Aquí en Uruguay juega por dentro, pero tiene una condición y una cualidad especial. Cuando ese muchacho arranca con la pelota, es que él arranca transportando balón a gran velocidad. Es un hombre que penetra líneas, ¿no? Así es. Ese es el jugador clave, no digo para marcarlo, pero estar muy pendiente de él, ¿no? De Valverde. Completísimo. De pronto tiene unos arranconazos, unos jalonazos. Exacto. Y pone al equipo en área rival muy rápido, ¿no? Tienen que seguir, digamos, el paso que se abre, pues, y él parece arrollador. Y ahí está Pelistri, que tiene gran velocidad, Maxi Araujo, que tiene gran velocidad. En el Real de la Cruz que acompaña, que es un jugador también que me parece importante. La baja de Nández para marcar a Luis Díaz es importante también. Sí, pero ahí va a entrar Guillermo Varela, el del Flamengo, seguramente, pues digo yo. Y la baja de Araujo, me parece que Araujo es un jugador mucho más rápido que José María Jiménez. José María Jiménez era mucho más rápido antes, ha tenido varias lesiones, pero es un jugador con mucho carácter. Y me parece que Araujo sí era más, ¿no? Para estar ahí como titular. De hecho, lo era. Y José María Jiménez es suplente. Recordemos que el mejor momento de Jiménez fue haciendo pareja con Godín en el Atlético de Madrid. Claro, hace muchos años atrás. Es quizá perdido, como dice Martín, velocidad, pero es muy fuerte en los tiros de esquina. El hombre va bien arriba, ¿oyó? Cuando cobran ellos tiros de esquina, el hombre va y mete uno. Pero Martín, yo creo que Valverde, ahora mencionó Martina de la Cruz, que es el que cobra los tiros libres en este equipo. Yo no sé si de la Cruz es más que de Arrascaeta, esa parte habría que verla, pero va a ser inicialista de la Cruz. Sin embargo, yo creo que el jugador, vuelvo a insistir, me parece que hay que estar muy pendiente de él, es el amigo Valverde. Claro que va a estar Lerma, entre Lerma y Ríos. Más Lerma, más Lerma que Ríos, ¿no? Porque Ríos lo hemos visto como más con espíritu de ataque, ¿no? Lerma es otro tipo de jugador. Pero uno no puede, ¿cómo se dice?, maximizar al rival y decir, uy, no, que aquí pasa. No, 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 simplemente dar detalles. Ellos también tienen sus debilidades, las hemos visto. Y bueno, yo creo que Colombia ahí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Lorenzo no va a cambiar mucho. Además, no vale la pena que cambien el estilo de juego. Lo que está jugando Colombia es eso, y lo está haciendo bien. ¿Por qué cambiar? ¿Cuento de qué? No creo que vaya a ser ningún invento, ¿no? Creo yo, pues. No, y él trató, digamos, de hacer un cambio para que le diera más marca al caso de Machado. Sí. Pero, digamos que no lo vio tan bien y volvió a ubicar a Mojica, que no ha sido siempre un gran protagonista del hombre de marca de Colombia atrás. No, es un jugador dúctil, es un jugador que tiene buen centro, que tiene buen pase, que en marcaje me parece que en los últimos partidos ha mejorado. Le va a tocar Pelistri, ¿no? Sí, exacto. Le toca Pelistri por su zona, ¿no? Que es muy, muy rápido, muy rápido. Es cierto. Pero sí me parece que son bajas que, pues, hombre, son bajas que sí le pueden hacer, pues, cierta media a Uruguay. Araujo, que no estaría por lesión. No, está bien. Martín, Martín, pero pongámonos en el plan del técnico de Bielsa. Bielsa ha logrado mejorar el estilo de Uruguay, pero no ha cambiado el ADN de Uruguay, ni él, ni ningún otro técnico. ¿Me refiero a qué? Que los uruguayos, por naturaleza, son jugadores muy fuertes, a veces se les va la mano, no les da pena cometer faltas, y miramos todo el número de faltas que cometieron frente a Brasil. Estuvieron incluso uno expulsado. No, son tipos de sangre caliente, esos tipos van con todo. Ese ADN no lo va a cambiar Bielsa ni ningún técnico. Ellos son así. Lo que sí ha cambiado Bielsa es que tienen otro intento de juego por el medio. Ahora, Martín, pensando en los uruguayos, ellos también deben estar diciendo, bueno, ¿cuál es el hombre clave en Colombia? Inmediatamente derivan en James Rodríguez. Pero para fortuna nuestra, yo creo que Luis Díaz ya empezó a volver a lo que queremos de Luis Díaz, con el último partido ante Panamá, no solamente por el gol que hizo, sino porque se movió dentro de lo que a él le gusta, más suelto, ¿no? Corriéndose de la izquierda hacia el centro. Yo creo que ha mejorado. Y el otro recurso de Colombia, Martín, es que si vamos a suponer que ahogan un poco la salida con James, tiene que ser John Arias el hombre que tome la batuta. Yo creo que es el que tiene que, ¿no?, ayudar, ponerse. Colombia ha explotado su extrema pericia y experticia en la pelota quieta ofensiva. Es un equipo que sorprende, que tiene la precisión de James, buenos movimientos, que incluso con jugadores más altos, Córdoba les pudo ganar, por ejemplo. Pero pues Uruguay en eso es más seguro. Es un equipo que, por arriba, pues es un equipo que a lo largo de su historia y de jerarquía, el sector defensivo de ellos, ha sido fuerte, ¿no? Pero no deja de ser una amenaza, una amenaza al equipo colombiano con esa pelota quieta. Esta ofensiva de James, eso es un peligrosísimo para cualquier equipo rival de Colombia. Sí, pero, pero, ¿verdad que a raíz de eso, de pronto, de pronto, digo yo, Lorenzo dice, si meto a Córdoba de nueve entre los dos hegros centrales, voy a tener primero neutralizados a los dos en cuanto que quieran pasar al ataque, ahí va a estar Córdoba. Tengo con quién pelear arriba porque Córdoba ha mostrado fuerza, contundencia. Pero de pronto, de pronto, digo yo, a Lorenzo le dé por decir, no, no vamos a jugar tanto para el nueve en punta, vamos a tratar de tocar más la pelota, puede ser, y ahí sí habría un cambio. No sé cuál podría tener, esa es la otra idea, ¿no? Pero en principio, como dicen en la hípica, caballo ganador no se toca. Con el planteamiento y los jugadores que ha tenido Colombia hasta ahora, el planteamiento de Colombia ha sido bueno y efectivo. No creo que tenga mucha inquietud para cambiarlo, pero uno lo sabe. Y Lorenzo le dio mucha vivacidad y viveza al equipo, por ejemplo, y un detalle de eso es el cobro de sorpresa de James para el gol de Luis Díaz. Es una jugada muy argentina, muy rioplatense, esa jugada de sorprenderte con un cobro rápido cuando no has pedido barrera. Es decir, ahí se puede hacer el cobro. El cobro que fue de una gran precisión, que incluso celebra Luis Díaz, poniéndole una corona imaginaria a James en la celebración. Sí, pero te digo una cosa, ahí también se durmieron los uruguayos, porque está escrito en escrito, va a haber tiro libre, pelota en tierra, tiene que haber un hombre ahí, ahí. Los panameños se durmieron, pero los uruguayos eso lo hacen. No se durmieron. De hecho, Colombia, cuando iba ganando 2-1 en Barranquilla, ellos con una jugada igual, similar a la que hizo Luis Díaz con James contra Panamá, le empataron a Colombia en el 2-2, porque ellos aprovechan eso. Ahí Colombia tiene que estar muy atento. Los uruguayos son mucho de hacer eso, y yo creo que Lorenzo lo sabe tanto, porque él lo ha sido. Él ha sido parte de esa elección argentina. Gracias. Gracias.